Víctor Monroy, vocalista del grupo Pastilla, compartió en las redes sociales de la banda, comentarios racistas contra los mexicanos. No vuelvo a tocar o a visitar México y su población podrida mediocre, mi música es mía y jamás volveré a escribir para ustedes. Lucharé por expulsar su mendiga raza o ese, ojalá se mueran en un temblor todos, se lee en uno de los mensajes. Monroy también compartió memes en los que aparece Donald Trump, aunque los mensajes fueron eliminados casi de inmediato, sus seguidores dieron pantallazos a sus dichos y el cantante está siendo muy criticado por sus seguidores. Pastilla es una banda de indie rock formada en 1996 en la Ciudad de México, la cual fusiona el rock con ciertos ritmos del punk y el pop. Más noticias en MSN en las exóticas vacaciones de Sebastián Rulli, sin Angelique Boyer. Fuente, People en Español. 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 Fuente, People en Español.